¿Cómo describir el enigma de tus ojos? Ay, ¿cómo sabrán tus lindos labios rojos? Quiero ir más allá, que me entregues todo Ay, quiero calmar toditos tus santos Y cuando estemos solos, y seas solo mía Los besos en tu cuerpo, serán mi poesía Bésame, hábleme al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete Bésame, hábleme al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete Wow, 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 wow Y con el baile de su cintura, me saca fuego y me tortura Esa boquita, una locura, si está cerquita, que sabrosura Bésame, hábleme al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer, todo de ti quiero conocer Atrévete Bésame, hábleme al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer, todo de ti quiero conocer Atrévete Oh, 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 oh Oh, 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 oh Wow, oh, 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 oh ¡Gracias, talk toITE!